El Pobre Señor es un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. El nuevo signo monetario se llamará Australia. Ahora, muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de los días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1, que ha extraído de su mucho discurso, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. El saludo. El recuerdo trae una roca. Recuerdos del huracán. Que un día me partió un ala Y me hizo caer Hasta acá me arrastré, nuestra bandera planeaba, en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como halló, inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche encanta, porque extrañas tu amor, y sigo lavando copas, de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas, el mezcladito me enciende. Y me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar, y me pongo banco, manos de inutilidad. Deja ya mi sangre, y hoy me tengo que inventar, si soy argentino.